ah y va a darle los actos de otra vez ¡Van! ¡Estamos listos! ¡Van! ¡Eres unidos conmigo! ¡Eres unidos conmigo! ¡Suprase! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No. 1, ¿Dónde estás? No. 3 Sí, no me no follow. No, 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 no. ¡Dónde está! No. 1, ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No, 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 no. ¿Dónde estás? en el barrio siente ayer ayer no se 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 ... ... ... ... ... ... i lumière he yeter el 2, hay ella pwee ¿qué es lo que hace mucho? son ómos ¿Qué es eso? ¡Hoy! 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 Si, hace 1 seconda, nos clutches, dos personas nos lleve. ¡Hoy! 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 no ¿Quién está ahí? no ¿Quién está llegando a la crate? ¿No? ¿Quién está llorando a la crate? ¿Quién está llorando a la crate? ¿Quién está llegando a la crate? ¿Kuién está llegando a la loose? Cuando subo al canal en la meio de la diccion strategicidad ¿Quién está llegando a la popularicing en una puerta? ¿Quién está llegando a la gente? alpha yatra ¿Quién está llegando a la puerta? ¿Quién está llegando a mi abuela? ¿Quién está llegando a la izquierda? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se ha ido a la casa? ¿Se ha ido a la casa? Dos vende, dos vende Dos vende, uno no lo ha ido a la casa ¿Se ha ido a la casa? Vamos a巡ir la boca contra el cajillo con caliente Teles Kush this is ¿Qué es lo que se está haciendo en frente? Ya lo que está haciendo en Instagram ¿Qué es lo que se hace haciendo en frente? ¿También estáis con nosotros, ¿sabes la deshwaizamos? ¿Ros hemos tenido? ¿Alguien está en frente? no mira no 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 ah 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 la 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 el ¿No? No. No, no. No, no, vengan a la mano. No. ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video